Estoy de vacaciones, costada en la arena Tomando una tequila, dejando ya todas las penas Estoy de vacaciones, brillando como estrella Mientras tú estás llorando, papi, ya no me das pena Como caroma tolatusa, vengo como una trusa Vendiendo toda la noche, que ya no hay excusa Con mi amiga vine a celebrar Buscándome un chavo nuevo, que me compre los tragos Después de unos shots, no sé pa' dónde nos vamos Esta noche la voy a disfrutar Que esto nunca tenga fin De esta fantasía no me quiero ir Que esto nunca tenga fin De esta fantasía no me quiero ir Gracias por ver el video Gracias por ver el video